Ciencia, Salud y Medio Ambiente para séptimo grado. Comenzamos. Unidad 1. Ciencia y Tecnología. Continua la etapa de la metodología de investigación científica. Comenzamos. Ciencia y Tecnología. La ciencia. Es un sistema organizado de conocimientos que busca explicar nuestro entorno por principios y causas. La inquietud del ser humano por comprender sobre sí mismo otro organismo. La naturaleza. La sociedad. El pensamiento y el universo ha contribuido en la construcción de conocimientos sobre su entorno. El desarrollo del conocimiento científico permite al ser humano resolver problemas que enfrenta en la vida cotidiana. Literal 2. Conocimiento científico. El conocimiento científico se basa en la construcción de efectos o a la persona que investiga y busca alternativas que no van naturales, fácilmente observables o valorables en la naturaleza. Posteriormente, las observaciones realizadas son procesadas. El desarrollo del conocimiento científico es un proceso autocorrectivo que implica la expresión y modificación de conocimientos ya que la ciencia es un proceso activo y en constante desarrollo. Literal 3 nos dice métodos científicos. Es un método ordenado para obtener información adjetiva de la realidad y el entorno. En este proceso, la persona que investiga busca responder preguntas críticas sobre diversos fenómenos para comprender. En la construcción del conocimiento científico es necesario desarrollar una serie de pasos ordenados para obtener respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la investigación. Continuamos. Se emplea el método científico de investigación para realizar observaciones, plantear preguntas, sacar hipótesis, investigar, experimentar, obtener resultados, analizar, interpretar estos resultados y fórmulas. Formular contención. Literal 4. Razonamiento. Inductivo. Deducto. En la investigación científica se presenta un tipo de razonamiento conocido como A. Razonamiento inductivo e investigación del descubrimiento. Que tendrá una descripción de fenómenos naturales, sociales y de reconocimiento con la mayor exactitud posible por medio de la observación y el análisis de los resultados. En este proceso se requiere gran número de observaciones sobre el objeto de estudio para la investigación teoría. Este razonamiento va de lo específico a lo general. Vamos con literal 5. Razonamiento deductivo e investigación basada en hipótesis. Que tendrá explicar el objeto de estudio estableciendo posibles respuestas a una hipótesis. Científica. Establecer predicciones que pueden ponerse a prueba realizando observaciones adicionales mediante diseño de experimentos. Este razonamiento va de lo general a lo específico. Paso del método científico. El método científico es una guía del orden del trabajo a llevar a cabo en una investigación. La figura 1 presenta una respuesta de la secuencia de los pasos del método científico. Continuamos. Se comienza con la observación. Este es el sí. Observación. Pasamos a preguntas. Hipótesis. Experimentación. Resultado. Inclusión. Conclusiones. Excesiva el sí. Paso del método científico. Observación. Primero, la observación que lo que hace es la compilación de información sobre el fenómeno que se desee estudiar. Se debe registrar la mayor cantidad de observaciones posibles. Estas observaciones se deben ser las más claras y puntuales. Y puntuales. Y puntuales. Una observación general. Paramos como, por ejemplo, la elaboración de una pregunta. La persona que investiga, selecciona cuál será el motivo de su investigación. La pregunta de investigación, orientada en todas las acciones seguidas. En la investigación, ya que estas acciones de un propósito, estar dicha. Desarrollo de la hipótesis. En este paso, se formulan una o más posibles respuestas al fenómeno observado. Las hipótesis deben ser culpables y apegadas a la realidad. Continuamos. Vamos con la experimentación. Consiste en someter un sujeto a proceso a variables controladas para establecer la validez de las explicaciones formuladas para contestar las preguntas de investigación y permite determinar si aceptas o rechazas la hipótesis. Análisis de resultados. La experimentación suministra datos que permiten determinar si la hipótesis se acepta o se rechaza. Estos resultados permiten establecer las conclusiones. Aún, los resultados no afirman a la hipótesis propuesta al inicio de investigación. Son importantes para formular nuevas hipótesis. Discusión de los resultados. En la discusión de los resultados de la investigación son comparados con los resultados de estudio. Similar, en este proceso se evidencian nuevos aportes que la investigación ha proporcionado sobre el tema y se identifican nuevas preguntas de investigación. Conclusión. Al final de la investigación se plantean las conclusiones de los resultados obtenidos y de la discusión. La ciencia es A, B o C. Vamos a que dice la A. Un sistema organizado de conocimiento que busca aplicar nuestro nuevo entorno. Un conocimiento que no se puede comprobar. Un conocimiento religioso. ¿Cuál parte de ustedes más seguro? Para mí sería la A. Para ustedes, ¿cuál sería? Vamos a ver, recontar uno, dos, tres. Vamos a ver las tres. Uno, dos y tres. Le damos la respuesta. Sería acabar. El literal. La ciencia es un sistema organizado de conocimiento que busca aplicar nuestro entorno. Vamos con la pregunta A. Razonamiento deductible. A, B o C. ¿Cuál de las tres? Va de lo específico a lo general. Investigación de descubrimiento. Jurisificación basada en la hipótesis. ¿Cuál parte de ustedes? Sería. Alcultar. Reloar. Uno, dos, tres. Aquí está la respuesta. Sería. La ciencia. ¿Qué dice la remesa? El razonamiento deductible. Investigación basada en la hipótesis. En el cerebral, el racionamiento deductible. Vamos con la pregunta A. ¿La persona que investiga, selecciona cuál será el motivo de su investigación? Aquí tiene la pregunta. ¿La persona que investiga, selecciona cuál será el motivo de su investigación? Vamos a ver. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Esa sería la A. Selección de la pregunta de investigación. La persona que investiga, selecciona cuál será el motivo de su investigación? Selecciona la pregunta de investigación. Cuatro. Vamos con la número cuatro. Se formuló una o más posible respuesta al fenómeno observado. Selección de la pregunta de investigación. ¿Cómo es que sí? Discusión. ¿Cuál de ellas? Esa sería la B. Se formula una o más posible respuesta al fenómeno observado. Es la hipótesis. Vamos. Vamos a un experimento. Dice. Tarea de la semana. Experimentos cambios de colores de una papa. Se ha fijado que la bruta cuando la pelamos cambia de color Comen una sandilla, se pone pálida, pide el fruto, un pigmento, el tomate se vea Para no agarrar otro sabor, el fruto, el fruto y el tomate se vea Esto necesita cambiar de color en una cara Lleva a cabo un instrumento en el que aplique sus pasos de método simple Material, trozos de papa Un cuchillo y un plato Procimiento, corta un trozo de papa y deja la de 5 minutos sobre un plato por 5 minutos Se observa las papas, algunas son blancas Pero ve que el color van tomando, van tomando color café A eso se le llama oxidación Observa el color, el color presenta un color café Igual que el metal, la que se va haciendo café Tanto estar expuesto a agua y uve Partía una pregunta sobre por qué cambio de color el trozo de papa ¿Por qué cambio de estructura la papa? ¿Por qué cambio de la estructura de la papa? ¿Por qué cambio de la estructura de la papa? Vamos a ver... R10 Se formó una posible respuesta a ese cambio de color y poco Porque la cáscara le daba un soporte para conservar su durabilidad Una vez que quitamos la cáscara, la papa se comenzó a arruinar Hace una propuesta de experimentación para comprobar o rechazar la hipótesis durabilidad Consiste en someter el trozo de papa a otras condiciones por tipo de colocar en agua helada Si sometemos el trozo de papa a una temperatura helada, en una inglesa, le da el soporte de durabilidad Hace una propuesta de experimentación para comprobar o rechazar la hipótesis de plantar La cáscara le daba duro a la vida a la papa y si la metemos en la refe, si la conoce Pero si la metemos en agua helada, lo que podría pasar es que la papa se vuelva negra Y si la ponemos en agua tibia, con algún buen trato agarra mucho Y también ocurre el mismo proceso de oxidación El agua que da café, como que guarda sangre la que sale de la papa La papa se oxida aún con el agua ¿Cuándo estamos los resultados obtenidos en tu experimento? Investiga en internet con un libro de referencia y compara los resultados Pide conclusiones sobre los resultados La mejor forma de la durabilidad de una papa, de nuevo, es con su protección natural La papa, en realidad, puede ser, fíjese la misma, esa función O sea, la papa, digamos, si queremos que dure un par de semanas, mejor dejala con cáncer O meterla en una frisil, que el frisil le conserva la vida por un buen rato Informe de los resultados Entrega un informe de los resultados obtenidos de investigación El informe de los resultados obtenidos de portada, bueno Introducción, objetivo, experimento y descripción en cada proceso En el proceso, análisis, consulta y circulación Esto en dado caso que aún aplique este tipo de documentación Documentación Bueno, ha sido todo Gracias por su atención Nos vemos hasta la próxima Bendición